Hola amigos de su canal favorito Yo Sommelier, Tu Sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero, ya me conocen y seguramente también conocen a este gran sommelier que tenemos aquí de invitado, tenemos la dicha de recibirlo en la tienda roja, en los mochis, en manzara. Ahorita nos reíamos, pero en verdad para mí has sido mi gran maestro, yo siempre he dicho que yo sabía de vino y había estudiado, pero cuando tuvimos la fortuna de conocernos en ese viaje de Washington y Oregon, ¡pum! Un antes y un después de lo que es el vino, pudiendo conectarme con lo que realmente para mí significa el vino y no nada más desde el punto de vista de la profesión, sino realmente esta pasión que se siente por un vino. Al principio me caía mal, normal, ¿por qué? Porque era preguntón, lograba que nos dieran a probar unas cosas increíbles y yo decía, bueno, a ver, ¿quién es? Entonces, ese mismo interés de ver cómo se desenvolvía nos permitió también darnos cuenta que teníamos un amor impresionante por el vino y decidí mejor aliarme a él y andar pegada con él cuando le daban a probar lo mejor en Oregon y hacía que nos dieran a probar tal cual de las barricas y decía, wow, o sea, es una persona que le abren las puertas y él me abrió las puertas al verdadero amor por el vino. Entonces, para mí es un placer tenerte aquí, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre quién eres, qué haces, para que la gente pueda también contactarte a través de tus redes, tú como asesor, pero sobre todo como este gran promotor, embajador y hacedor de wine lovers. Pues, ¿quién soy? Yo soy Marc, mi nombre oficial es Marcos Flores, pero la verdad es que, como ya lo comentó Grecia, soy un amante del vino y me dedico a muchas cosas, ando por todo el mundo difundiendo la cultura del vino de una manera diferente. Llevo muchos años bebiendo vino, en el 94 a la fecha, empecé como sommelier profesional en restaurantes y así, y ahora me ayudo a algunos amigos con temas de capacitación, crear experiencias de servicio de diferentes maneras, ¿no? Y esto me lleva a viajar por diferentes partes de la república y al mismo tiempo, pues, tengo un objetivo de vida, que es difundir la cultura del vino en todos lados, de una manera diferente, más, decía un amigo, descontracturada, más relajada, muy a mi forma, y bueno, hay a quien le gusta, hay a quien no, y pues da igual, de todas maneras lo hago y ya está, ¿no? Y te diviertes. Y me divierto mucho, bastante diría. Así es, así es, descontracturada, casual, natural, porque creo que eso es algo que, en lo que también hemos coincidido, yo me acuerdo cuando empezamos el restaurante, la forma de nosotros de llamar la atención hacia el mundo del vino era, ya sabes, ponerme el tinguino, ¿no? O sea, competita, mandil, corbata, tasteba, pero eso nos hacía que la gente volteara como que a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué prueban el vino y por qué esto? O sea, hablándote de un, de una ciudad tan joven en el mundo del vino hace 12 años, en una región donde prácticamente se bebe cerveza todo el tiempo, entonces... No, no los juzgo por con el calor. No los juzgo por con ese calor. Y poco a poco, y sobre todo después de esos momentos, me di cuenta que teníamos que revertir y volver al basic, de decir, casual, o sea, sin que le dé miedo a la gente de explicar y de preguntar y de pronunciar una uva y de agarrar una copa. Entonces, todo eso es lo que hemos hecho y ahora nos gustaría que nos platicara algo en lo que Mark es experto, que es en toda esta experiencia del servicio, ¿no? Fue difícil encontrar el tema porque sabe tantos temas que lo que queremos es darle a entender a todos ustedes que nos ven, a todos los que se dedican al servicio, a todos los que les gusta acudir a un restaurante y en el caso ahora de Manzara, ¿cuál es esa experiencia que te va a hacer disfrutar? ¿Cómo llegar y sentarnos a la mesa y decir, o sea, consciente, ¿qué tendríamos que hacer? Pues mira, para esto, yo siempre empiezo mis charlas y mis capacitaciones con la gente, hay que entender qué significa servir, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, servir es un arte supremo y Dios es el primer servidor y aunque Dios sirve al hombre, no es sirviente el hombre ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos mal entendidos esos conceptos, ¿no? Porque el servicio está inmerso en la propia vida Entonces, yo no te puedo decir, ten ganas de servir, ¿no? Eso ya lo debes de traer Y habla mucho con la actitud como se afronta todo en la vida Entonces, y ya aterrizando en el tema del servicio, en un restaurante, para comer, hay muchos lugares Puedes ir desde una fondita hasta el restaurante de Tres Estrellas Michelin Pero lo que lo hace diferente, sin lugar a dudas, es la esencia del valor humano, ¿no? O sea, él como te recibe perlita y huguito, te atiende y te acoja y te arropa Toda esta parte de hospitalidad, que a nosotros en México se nos da muy bien, por cierto Y de restaurar, que lo hace él también Exactamente, entonces, pero lo demás son técnicas y son procedimientos y son procesos Pero lo más importante es entender la parte intrínseca Yo no le puedo decir a alguien, ama la gastronomía Para que la puedas compartir con la misma emoción que tú la vives Eso, la gente que se dedica a este medio Yo no veo a alguien que se dedique al vino y que no ame el vino, ¿no? O no, yo no veo a alguien que se dedique a los restaurantes y que no ame ir a comer a un restaurante Y que no se emocione cuando tapan unas ostras como a moto y ya estoy salivando Entonces, yo creo que ahí radica todo, ¿no? Amor a la gastronomía Pasión por la gastronomía Y después, el tema de... Yo he descubierto algo, fíjate A mí me encanta que la gente goce Y eso es algo que a la gente que se dedica al servicio le debe de gustar O sea, tú no puedes sentirte bien con el simple hecho de decir En lo que es en todos los lugares Llega la gente, le toman su orden, les dan sus alimentos, le cobran la cuenta y se van Y ya, ya, fue todo Que yo siempre me acuerdo de por qué yo decidí dedicarme a restaurantes Aunque yo no sabía cuando yo tenía 16 años que tenía que elegir la carrera Que existía una carrera de sommelier Tenía que pasar por gastronomía Y decía, sí, pero es que yo no quiero estar allá Yo recordaba a mi abuelita, a la madre y a mi papá Cómo ella madrugaba a hacer las tortillas, el molcajete, todo Y yo al ver su pasión de hacer todo eso y de recibir a toda su familia en casa Imagínate, 12 hijos con 4 hijos cada quien ¡Wow! De tanda por tanda por tanda Y ya sabes, ¡Ey, niñas, ayúdame! Y una está allá ayudándole Pero a mí me encantaba eso que dices De decir, ¿a quién le falta limón? Que, tío, una cervecita ¡Ey, tortillas para acá! O sea, esa coordinación entre la cocina y el cliente Y cuando yo descubrí eso Y tenía que definir qué estudiar Me dijeron, es que tú quieres ser mesero Tú no quieres ser cocinero Y yo, ¡eso quiero ser! Y no sabíamos Y fíjate que ahorita me hablas de que realmente es algo que bien se aprende con técnicas Pero tienes que atraer esas ganas de compartir Las técnicas, digamos, que son procedimientos No es el ABC Eso de alguna manera es relativamente sencillo Porque una habilidad, si no la tienes Practicándola generas Una destreza Sin embargo, la actitud, por ejemplo La actitud no es algo que yo te pueda enseñar La actitud la tienes o no la tienes Señores que van a ver este video Si no tienen actitud Es bien difícil que logren algo No solamente en el servicio Sino también en la vida Y es que, ¡ojo! Nosotros somos como actores Puede estar jodido Te dejó la novia No sé, algo fuerte que te pasó Y traes tu drama encima Cuando llegues aquí Te sacudes Entras en una meditación Te pones en Y te pones listo Para que la gente la consientas ¿Por qué? Porque ahí es cuando más actitud Debe tener en la vida Cuando hay drama ¿Sí? Y este Y es A veces es complejo Pero tenemos que hacerlo Entonces la actitud Nos va a llevar Al siguiente nivel ¡Ay! Otra capacitación Me me ha tocado llegar ¡Ay! Hay que llegar temprano ¡Ay! ¡Qué hueva! Y siempre lo mismo ¡Ay! Este Queremos enseñar Sí Seguramente ni sabe tanto ¿No? En fin La actitud es base de todo Yo hoy en día A los departamentos De recursos humanos Les digo Mira a mí no me sirve Gente que tenga Nada más experiencia Si no tienen la actitud De querer cambiar La actitud de querer aprender La disponibilidad De querer generar un cambio Entonces yo Es muy difícil Poder hacer equipos Con gente que no tiene La actitud Valor número uno Actitud ¿Sí? La otra Es que Tú te sientas a gusto Con lo que estás haciendo Porque si no te emocionas O sea Bro Dedícate a otra cosa Sí Aunque sea riquísimo El restaurante Pero está El servicio Así de Sí O sea Baja a mi novia A cenar O sea Quiero Y no solamente eso Por ejemplo Tienes que ir a algún lugar Y no me refiero Solamente a un restaurante Si te vas a dedicar Esto de repente Pues desde que te haces Desde que te compras Un sope en la esquina Emocionate por el sope Y cómo lo hizo Y es de masa azul De la No sé Qué le puso Cómo sazonó Este Lo hace con manteca Con aceite O sea Desde eso es sencillo Hasta lo más complejo Pero si tú no te emocionas Con eso Cómo pretendes emocionar a alguien No puedes emocionarlo Entonces Eso te lleva Al siguiente punto Que es Que tú mismo Puedas buscar tu información O sea Uno cuando estudiase Algunos años No había No había Forma Ahora hay tutoriales Hay libros Hay Todo está en el San Google Es muy fácil Pero lo más importante Es que tú Ames Esto que quieres dedicarte Que es el servicio Y en el caso del vino Bueno Si hay que Tener ciertos Conocimientos básicos Pero igualmente Si no amas el vino Pues no vas a querer Obtener mayor información Y mucho menos Aprender las técnicas Y los procedimientos Es que sabes que Yo ayer Platicaba contigo Y decía Cuando yo Doy alguna plática Con los Vendedores Con los muchachos Les digo Es que hay tres C Es importantísima El conocimiento Yo como vendedor Generar la confianza De que C Hacia mi cliente Y obviamente Con eso me van a comprar Que es la tercer C Pero Tiene que ser A, C, C La actitud empieza con todo El que quieras aprender El que quieras Querer entablar Esa confianza Con la gente Y yo siempre les pregunto Oye A qué tacos vas Y por qué vas a esos tacos Yo por ejemplo Iba con el Iván Que ya no está el Iván O sea Lo extraño Porque él sabía que Grecia Ya te puse tu vampirito A el punto que te gusta De tostado Sin lechuga ¿Verdad? La salsita Y yo Y al final Es el momento de la comida La que sea Es como O sea Es conexión con el alma Con lo que quieras decir Y justo Ya hablamos de la actitud Ya hablamos de la pasión Por la gastronomía El resto Es aprender Cuál es esa planeación De generar una experiencia Desde la A a la Z O sea Yo por ejemplo Recuerdo muy bien Cuando estaba de mesero Y pensaba Ok Hoy viene el señor Fulano de tal Ya sé que le gusta De esta manera No toma agua con gas O le gusta este vino Ya sabía sus preferencias Y yo me preparaba Entonces por ejemplo En los restaurantes Yo les sugiero Los que se dedican a esto Que hagan planeación Hoy Supongamos que No hay reservaciones Hoy ¿Qué quiero hacer Con mi restaurante? Ah pues a la persona Que venga Hoy le voy a proponer Si quiere algo ligero Este platillo Entonces empiezas a planear Desde lo que es Tu aperitivo Tu entrada Tu plato fuerte Tu postre Tu digestivo Tu té Tu café Tu puro Tu maridaje Con tu puro Acá haces acá Algo importantísimo Y muchas veces Nos dicen A ver ¿Cuál debería ser Esa secuencia? Yo como cliente Ahora Si voy a un lugar A que por ejemplo Me hubiera celebrar Mi cumpleaños Y yo sé que ese día Le voy a decir Consiéntame ¿Cuáles son todos Esos pasos Por los que Tú me dirías Consiéntete Y empiezo por el aperitivo Y cuál sería Esa secuencia Perfecta para ti? Mira Al final Nosotros somos guías ¿Vale? Entonces si no Sabemos Guiar al cliente Y para guiarlo Hay que interactuar Y debemos entender De que cuando se le habla A un cliente No se le habla Al altísimo O sea Porque ese es otro concepto Muy mal aplicado Claro que sí Mi lord Mi patrón Mi señor Eso no existe Eso es servilismo Háblale de tú a tú A un cliente No se le habla De tú a usted Ni de tú abajo O sea Somos personas Y lo que sí Hay que entender Es que tienen Estas personas Características Diferentes Gustos diferentes Formas diferentes O sea Entonces ¿Qué es lo que Un buen servidor Tiene que hacer? Detectar esas necesidades Que tiene cada persona Y hacerle Lo que yo le llamo El tailor made Es decir Un traje a la medida Y en base a eso Ir construyendo Y ir planeando Desde el aperitivo Hasta el digestivo ¿Sí? ¿Cómo? Y te tienes que emocionar tú Porque si tú no te emocionas Pues no vas a emocionar a nadie Entonces si yo Ejemplo Ah ok Ya sé que va a venir Grecia Le encanta el champán Ruinar Blanc de Blanc Le encanta Se va a volver loca Y con ese Le voy a servir Unas sustras Kumamoto Y eso nada más Es para abrir boca Y después Un vino blanco Ah Le encanta el gruner Bueno Vamos por el gruner Y entonces ¿Con qué la voy a maridar? Chef Vamos a hacer una ensalada Ta 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 Así Ok Y ella se emociona Y entonces voy Ok Siguiente plato Fuerte Le encanta la carne ¿Cómo lo voy a hacer la carne? Así nada más un trozo de carne ¿Qué corte? ¿Cuánta grasa? Ah ok Lo quiero pensar desde el vino Tanino Ok Barolo Wow Entonces vámonos Con un osobuco de ternera Entonces vas construyendo Pero te tienes que emocionar tú Pero conociendo las necesidades De tus clientes No lo que a ti te gusta Porque ese es otro tema La gente siempre Espera que al cliente le guste lo que a ti te gusta Y cuando eso no sucede Se sienten frustrados Pero es parte de lo que decimos de conocimiento Exacto Es conocer Otra cosa que les quiero comentar Además de que siempre agoten todas las posibilidades Ah Algo que se me olvida y quiero comentarles Llegan al postre Ya nadie ofrece un postre O sea llegan al plato fuerte Y se esperan Y están ahí esperando A que el cliente este Les pida la cuenta Y se vaya ¿No? Y el postre El postre El vino de postre El café El tea time El purito Todos esos elementos Que hacen una experiencia completa Y lo que se nos puede ocurrir O sea En un restaurante Hay muchas formas de poder Sorprender Al cliente Y que no sea la cuenta Ok Es importante esto Pero también Es muy importante Empezar a generar Una conciencia distinta En el servicio ¿Sí? Todos esos que se dedican Al mundo del servicio Tienen que Profesionalizarse Tienen que pensar Que esto es una profesión No solamente es un oficio Hay que dar al siguiente nivel Y hay que prepararse Hay que Hay que Actualizarse En los conocimientos De todo tipo Vendes Muchas cosas En un restaurante Y todo Es súper interesante Cuando hablas de vino Por ejemplo ¿No? Y ese es un tema Cuando hablas de destilados Y ese es otro tema De té Es un tema Café ¿Cómo hacer un buen café? ¿Me entiendes? Entonces todos esos elementos Te van a ir dando Las herramientas básicas Para tu poder Generar esta hospitalidad Y nuevamente Insisto Lo más importante Es tu persona Lo que tú Lo que tú irradies ¿Sí? No siempre los meseros Tienen esa confianza De llegar con el cliente Y nuevamente Si lo sigues viendo Como el altísimo El patrón El mi señor Mi jefe No va a fluir ¿Sí? Tienes que aprender A interactuar Tienes que aprender A conversar Llega un punto Hasta que las preguntas Oye, ¿y sus hijas? ¿Cómo están? Y ya se vuelve Como que claro O sea, voy con él Porque él sabe O sea, me conoce Tú dijiste algo Muy importante Confianza Señores ¿Cómo vas a ganar Confianza Si no sabes interactuar? Si te da miedo Hablar con la gente O O O Te limitas A preguntas Que ¿Cómo estás? Bien, sí Y tú, bien Ya Como Como esas Preguntas de cliché ¿No? Cuando llegas Buenos días, bienvenido Imagínate Llega desde la presentación Llega un cliente A un restaurante Buenas tardes, bienvenido Mi nombre es Marcos Y voy a tener Pacer de Tindar Y llegan a otra vez Y lo mismo Buenas tardes, bienvenido Y así por todo el restaurante Te vuelves mecánico Te vuelves un robot Pero es parte de esa flexibilidad Que decías, ¿no? De esta ¿Tú cómo le llamas? Es estilo como un poco más casual Auténtico Más auténtico Tienes que ser tú Tienes que ser tú O sea, tienes que pensar Que no tienes que cambiar Tu esencia Para poder transmitírselo Al cliente Porque si no Entonces Estás fingiendo O sea Y por eso a mí El tema de los estándares Hay algunos que funcionan Pero hay unos que son Limitantes de tu personalidad Así es que señores Aprendamos Si no sabes romper el hielo Aprendan a romper el hielo Hay técnicas Y ahí entra Ya el conocimiento puro El arte de la conversación El contar historias Ser un buen contador de historias Un sommelier Un contador de historias Así es que Pues nada Hay que emocionar a la gente Hay que servir a la gente Y yo creo que El mundo de la gastronomía Va a crecer Mientras haya gente Apasionada de la gastronomía Que esté dispuesta A vivir Sí, sabes que a mí me encanta eso Porque O sea Voy a decir Algún Algún comentario Respecto a Muchas veces Gente de fuera O gente Además de las ciudades Grandes del país Hay muchos Empresarios Emprendedores Gente con puestos Pequeños Que Hacen cosas Tan fregonas Tan fregonas Entonces A veces hay que salirse Un poquito De la caja Del típico listado Y atreverse A conocer A quien está preparando Atreverse a preguntarle Ya uno como cliente A mí me encanta Siempre de A ver Tú Tú Recomiéndame O sea Yo Acabas de hablar Algo Claro Así como Digo Esto Al final del día Si algún cliente Tú como cliente No tienes la confianza Con la persona Que te está atendiendo Pues también a veces Uno no se adivina Tienes que decir Yo quiero esto Por ejemplo Algo que genera Mucho tabú Y la gente dice Yo me quiero gastar 500 pesos En una utilidad de vino Mil pesos O sea Eso es buenísimo Algo tan básico Porque Pues uno Dices Híjole Podemos Más o menos Averiguar Indagar A través de una marca Del vino que probó La vez pasada Etcétera ¿Por qué no decir Tal cual? ¿Cuál es su presupuesto? Quiero 600 Exacto Y sentirte mal Porque al final del día Eso En lugar de estar ahí Dando palos de ciego Pues ya te vas a la segura ¿No? Y sabes que Es mejor Que tú Le digas A tu A tu macero A la persona Que te anda O sabes que La verdad es que No sé mucho de vino Quiero empezar A mí me gusta Que mi equipo Les diga a ellos Ok ¿Qué le parece Que vamos a ir escalando? Poco a poco Vamos a empezar Por lo joven Vámonos por un viño verde Vámonos por un viñón fresco Vamos por algo Que te permita Que te permita Decirle a tu paladar Ey paladar Esto es nuevo Vamos a ir poco a poco Y te lo juro Que yo así tengo Algunos clientes Donde empezamos Con lo más joven Y ahorita ya Te piden de cantar Y te piden cosas Impresentes Y yo soy la más feliz De que por ejemplo Familias que empezaron Así con niños Ahorita ya las hijas Ya piden una copa de vino Y ya les diste ese panorama De disfrutar Y es que así es todo en la vida No vas a De la noche a la mañana Somos un país Que no bebe vino Entonces de la noche a la mañana No vas a generar Un gusto por el vino Y tu paladar No va a saltar De nada A ser experto ¿No? Y a veces Y si algún sommelier Ve esto La verdad No, no, no De repente pensamos Que tenemos que empezar Con apelaciones difíciles ¿No? No sabe la gente de vino Y le doy un varolo ¿No? Y entonces Para que se espate Con los tanidos Que va a tener en boca Y entonces No vuelven a beber vino Entonces Tienes que irlo llevando Y ser un verdadero guía Desde lo básico Y voy a aprovechar El comercial Nosotros En la tienda roja.mx También les vamos a agregar El enlace Para la gente Que se dedique Aureka La gente Que si tú tienes Una cafetería pequeña Y quieres hacer Una selección De cuatro vinos Si tienes un restaurante Si tienes Un hotel boutique Contáctame directo Y tenemos soluciones A la medida Para tu restaurante Para que puedas tener Vinos seleccionados Desde los 200 pesos Hasta N Para que vayas creciendo Y vayas dándole lo mejor A tu público Se cierra en paréntesis No, está perfecto Hay que Quien habla de su camillo No lo ve Es que No, pero es que Sabes que también Ya les he platicado Que al final Nuestra idea es Hay diferentes tipos De sommelier Y dentro de mi estilo De sommelier Yo me dedico Al servicio Yo ahorita estoy sentada aquí Pero me encanta El venderle a la gente En el restaurante Algo a la medida Y es lo que hemos hecho Con la tienda roja Que puedas tener Algo específicamente Para tu cliente Y que sea Ese vino para ti Otro para otro Etcétera Vamos a ir cerrando Porque tenemos que preparar Una súper cena maridaje Pues nada Yo Que más podría agregar Yo creo que Lo más importante Es eso Que te guste lo que haces Que te apasiones Y que transmites Esa emoción Que te diviertas También Yo Tiene años Que no trabajo Yo me divierto En verdad Trabajar Es tan pesado Que nada más La pura palabra Ya es No sé si sepas Pero viene de trabajar Que viene de sufrir Para obtener Y dices Mejor yo me divierto Yo voy a divertirme Y voy a emocionar A la gente Y cambiemos este chip Y automáticamente La energía Fluye de diferente manera Así es que chicos Emocionense Y emocionan a la gente Y háganla gozar Pues amigos Voy a dejar por aquí Las redes De Soundmark Para que lo puedan seguir Para que puedan Tener referencia A todo lo que hace Porque es Un amante Un gran bombiván Y les deseo Que disfruten tanto Como lo vamos a hacer Nosotros En esta increíble cena maridaje Salud Te somo leer Te somo leer Te somo leer